Música 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 ¿Qué le recomiendo a este? Los chicos le hacen el corte vampiro Dicen que bueno, pero un poco a ver Poco nomás Si, pero es la que cuenta Música 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 Si te hubieras calentado un poco por estudiar Nadie puede hacer algo Que no ha visto, que no ha vivido No, no sabe nada Yo no puedo hacer esto Pero no, no lo puedo Yo solo espero que todo salga bien Y podamos terminar de contar esta historia Música Música Música